El representante Hernán Cadávit se va contra Petro, Bolívar y Sade por ataques contra mujeres periodistas, cobardes e hipócritas. En el marco del debate de la ley para prevenir y sancionar el maltrato a las mujeres periodistas en Colombia, el representante de la Cámara, Hernán Cadávit, realizó un fuerte llamado a los lectores políticos que atacan a las comunicadoras en redes sociales. Cadávit mencionó casos específicos como el de Diana Saray, periodista de Caracol Radio, quien fue víctima de una campaña de desprestigio en redes sociales con el hashtag Diana Saray asesino, reposteado por el presidente Gustavo Petro. También mencionó el ataque de Gustavo Bolívar a Darcy Quinn de la FM, al afirmar falsamente que es la esposa del mayor contratista de Bogotá. De igual forma, se refirió a los ataques de Petro, Bolívar y Alfredo Sade contra Vicky Ávila, directora de Semana. El debate es propio para desenmascarar a los cobardes y a los hipócritas que aquí vienen a plantearle un discurso de defensa de los derechos de la mujer cuando las atacan y las vulneran permanentemente, y mucho más cuando esas mujeres hacen parte de los medios de comunicación. Ojalá se paren los cobardes a gritar como las gritan por las redes sociales, dijo Cadávit. El representante exigió a los políticos que dejen de lado la hipocresía y la doble moral, y que actúen de manera coherente con el discurso de defensa de la mujer. Espero que las pañoletas que hoy nos han entregado no sean más que un adorno hipócrita", afirmó. Yo sí espero que los sectores a los cuales pertenecen esos personajes hoy se desvoten de la antifaz que se han incorporado de hipocresía, de doble moral, y qué decir de los ataques de sectores acá presentes en esta plenaria y de sectores políticos que todo el país, contra la periodista Vicky Ávila. Por parte del señor Alfredo Sade de Gustavo Bolívar, del presidente de la República, enfatizó. Cadávit finalizó su intervención haciendo un llamado a la acción para proteger a las mujeres periodistas. Si tienen la voluntad de proteger a la mujer, pues que lo hagan como corresponde y no actúen como cobardes.